Ya seguro sabías que los dos nos iban a pasar Esta es mi forma de decirte, oh, quiero que tú me digas hoy Hay un lugar tan especial, tan especial Que yo contigo quisiera estar, a ese lugar Hay un lugar tan especial, que si quieres nos besas Te voy enamorando, te voy enamorando 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 Yo no sé si te llego de tu espalda No sé si te llego de tu espalda Pues espera loco, ya tu falta Esas curvas tienen un cuque a mi me atrapa Te voy enamorando Yo no te voy enamorando, yo no te voy enamorando Te voy enamorando Yo no te voy enamorando Yo no sé si te llego de tu espalda Yo no sé si te llego de tu espalda Yo no sé si te llego de tu espalda Yo no sé si te llego de tu espalda Yo no sé si te llego de tu espalda Yo no sé si te llego de tu espalda Yo no sé si te llego de tu espalda Yo no sé si te llego de tu espalda Yo no sé si te llego de tu espalda Yo no sé si te llego de tu espalda Yo no sé si te llego de tu espalda Yo no sé si te llego de tu espalda Yo no sé si te llego de tu espalda Yo no sé si te llego de tu espalda ¡Cacho! 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 Me voy enamorando Me voy enamorando Me voy, me voy enamorando Me voy enamorando Quiero que le brindemos un fuerte aplauso A esta belleza Que acompañamos y que la vimos En su lucha junto a su papá y su mamá Una lucha incansable Por vencer Esa enfermedad innombrable Pero ella lo logró Es una luchadora, es una ganadora Es una vencedora desde Pocahita Es una maravilla Y es venezolana ¡Gracias! Es mi forma de decirte hoy Yo de tu querida solo Hay un lugar tan especial Donde Dios contigo quisiera estar Y ese lugar tan especial Es que quiere protestar Vamos a cantar en honor a su fortaleza Me voy enamorando Me voy enamorando Me voy enamorando Papá, paso para acá que Eres un ganador Si quieres me llevo al cine O al cielo es igual Contigo quiero estar Me miras, hablamos, reímos, bailamos Quizás la cosa se nos da Me caes bien, sé que yo a ti también ¿Por qué no nos besamos? ¿Por qué no nos besamos? ¿Y vemos cómo vamos? Puedo esperar Si lo quieres pensar Si quieres mientras tanto Me voy enamorando Me voy enamorando Me voy enamorando Me voy enamorando Amor, 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 amor. ¡Aplausos! Gracias, mi gente. Ha sido un placer. Antes de despedirnos, ella quiere decir algo y le vamos a dar el micrófono para que te exprese con lo que quieras. ¿Ok? Gracias, Chilo. Gracias, Nacho. Por tenerme aquí. Y lo único que puedo decir es que los quiero a toda mi gente de Venezuela y ¡que viva Venezuela! ¡Ella es un regalo para nosotros! ¡Un fuerte aplauso por favor! ¡Chau! ¡Gracias!